Un gran pero. Ustedes saben que yo no voté ni por un lado ni por el otro, pero, pero, los demócratas o la gente que votó demócrata o que tiene gran alianza, que básicamente el partido político es su religión, por ponerlo así, han perdido la mente y están extremadamente peligrosos. Vi este video de Belgis y ella está hablando aquí de cómo pueden ir a ver el video de ella. Aquí está su Belgis 007, su página, y este hombre básicamente está diciendo que acciones tienen consecuencias y él da el número de teléfono para inmigración, para deportar a sus familiares, amistades, cualquier persona que votó la manera en que a él no le gusta. Ahora, si pensamos que eso es malo, anoche vi un video que, wow, pero, en realidad, wow, y ahorita acabo de ver otro video que es que, miren, hace unos años, cuando estaba pasando todo lo de, lo de la vacuna, en, en 2021, vi en Instagram un canal, y ahora ya no tengo, o sea, tuviera que buscar la información, pero, de un enfermero que dijo que él tenía una paciente que era viejita, una señora viejita, y ella se estaba muriendo, y que en sus últimos momentos de vida, él se acercó a su oído y le dijo, ¿a dónde está tu Dios ahora? Estás sola. ¿Por qué? Porque durante la pandemia no permitieron que uno entrara con sus seres queridos a los hospitales. Y voy a decir algo muy atrevido, pero lo voy a decir. Nunca vayan a un hospital solos. Nunca. Es extremadamente peligroso. Y les voy a enseñar otra razón por qué. Esta chica es una enfermera. Aquí está su cara. Recuérdenla bien. Tómenle foto. Porque no sé en qué estado está. No sé nada de ella. Más que el post que ella hizo. Y se los voy a traducir. Este es el nombre de su nueva cuenta. El post dice, cuando yo sea enfermera de hospice, creo en español se dice hospicio, que es cuidado palativo, palliative care, so I can do elder abuse, ¿ok? Para poder hacer abuso a los señores mayores contra votadores de Trump. ¿Alguien estará enojado conmigo? ¿Alguien? Wow. En realidad. Tengan mucho cuidado. Porque si ella sí se convierte una enfermera para personas que ya están mayor y no pueden hablar, no pueden defenderse, y ella los abusa en sus últimos momentos de vida, puede hasta quitar la vida. Y en realidad, para una enfermera, lo voy a decir, para un doctor, es bastante fácil hacer cosas de esa naturaleza y que nadie se dé cuenta. Ella está en una posición extremadamente peligrosa. Si ustedes un día van a un hospital y ven a ella como su enfermera, repórtenla y pidan una enfermera nueva. Y pueden aguardar la foto. Y si ella es su enfermera, la pueden enseñar a su manager del departamento, porque ella no debería de tener licencia. Ella es como una arma. Los liberales están diciendo, oh, queremos banear las armas, queremos hacer ilegales las armas, pero ellos no necesitan armas, claramente. Ella está diciendo que con su título de enfermera, ella puede abusar a mayores de edad. Y más que seguro, hasta quitar la vida. Porque abuso a una persona mayor y ya enferma, más que seguro que va a terminar en eliminando la vida de ese paciente. Pero sí, eso no es suficiente. Les voy a enseñar un video, lo voy a poner en inglés y después se los voy a traducir. ...as far to say that I would purchase a Glock, and if you and I are walking on the same street, and it's dark out, and you're a white male, you have to be white for this to count, okay? If you're a white male, even if you don't approach me, I will shoot you. Yeah, I know. So, has to be on the street, you and I, has to be at night time, during the day, not so much, but at night time, okay? And you have to have very white skin, and be a male. En cuanto a decir que compraría una Glocky si tú y yo estamos caminando por la misma calle y está oscuro y eres un hombre blanco, tienes que ser blanco para que esto cuente, ¿de acuerdo? Si eres un hombre blanco, aunque no te acerques a mí, te dispararé, lo sé. Así que, MMM, tiene que estar en la calle, tú y yo, eh, tenemos que estar en la calle, tú y yo, tiene que ser por la noche, durante el día, no tanto, pero por la noche. Y tienes que tener piel muy blanca y ser macho. Encima de eso, muchas mujeres demócratas han empezado a cortarse el pelo pelonas por protesta a decir que todos sus derechos van a ser perdidos. Usualmente, cosas como esas no me importan, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con su cuerpo, no me importa. Ahora, claro, alguien va a decir, oh, pero tú eres pro vida. Ya, pro vida porque estoy defendiendo el cuerpo pequeño en el cuerpo de la otra persona. No más para aclarar eso. Pero lo que me molesta grandemente y me entristece de gran manera es que nadie está hablando de lo que está pasando en Afganistán ahorita con las mujeres de Afganistán. ¿Van a eliminar la vida de tantas mujeres tan rápido en Afganistán con las nuevas leyes que han pasado? Vean este noticiero. Los talibanes han prohibido a las mujeres hablar. Un mensaje desconcertante sobre una restricción extraña. Se suma a una serie de decretos recientes que equivalen a silenciar a las mujeres de Afganistán. Y como pueden ver aquí abajo, dice Published Last Week, ahora es el 8 de noviembre, así que fue publicado la semana pasada. Son leyes medias recientes. El ministro de vicios y virtudes de Afganistán anunció esta semana una estreña nueva restricción que parece prohibir a las mujeres hablar entre sí, según informó The Daily Telegraph. Incluso cuando una mujer adulta reza y pasa a otra mujer, no debe rezar lo suficientemente alto para que la oigan. También reiteró un decreto anterior que prohíbe a las mujeres cantar, diciendo, ¿Cómo se les podría permitir cantar si ni siquiera se les permite escuchar sus voces mientras rezan? La prohibición de las mujeres recién juntas se suma a una lista de restricciones a la libertad de expresión de las mujeres aprobados en agosto, cuando el régimen gobernante de Afganistán prohibió a las mujeres hablar en público o en voz alta dentro de sus casas para evitar que los hombres escuchen sus voces. Si un hombre tiene problemas de atracción a una mujer con solo escuchar su voz, él tiene un espíritu demoníaco muy grande. Ese es un problema del corazón. Si anda tan ardiente que no se puede controlar con solo oír la voz de una mujer, ese hombre tiene demonios enormes. ¿Por qué un régimen que ya ha prohibido a las mujeres trabajar, estudiar o viajar solas privaría a las mujeres de su voz? Perdón, si no estoy diciendo unas cosas correctas. Se pregunta la profesora de canto y autora, bueno, continuemos. En un país donde las mujeres deben evitar la mirada de los hombres, su voz es su última marca de identidad individual. Exigir a las mujeres que permanezcan en silencio, las hace transparentes, se mimetizan con el entorno. Ahora, el gran problema no es que no puedan hablar. No solo que no puedan hablar, es que no se pueden comunicar entre ellas porque es ilegal oír la voz de otra mujer. Entonces, ellas no se pueden ni comunicar. Otra cosa es que ellas no pueden estudiar. Aquí dice, no pueden estudiar. Y no pueden ser tratadas médicamente por un hombre tampoco. Así que si una mujer está enferma, no puede tener tratamiento médico para nada. Porque solo puede ser tratada por una mujer, pero una mujer no puede estudiar. Así que no hay doctoras. Que quiere decir que se van a empezar a morir en números masivos rapidísimo. Y cuando ellas estén dando a luz, una entre la otra, ellas se van a tener que ayudar y ni siquiera se pueden hablar una a la otra. Espero ver que muchas más mujeres jóvenes mueran en partos y por enfermedades pequeñas como un catarro que se convierte en neumonia o bronquitis. Y olvídate, si naces con una enfermedad y eres mujer, no va a durar. Y como pueden ver aquí, el líder supremo también ha prometido volver a lipidar a las mujeres en público. O lapidar, que quiere decir tirar a piedras. Así que solo hablar en voz alta puede causar la muerte. Y este noticiero es de septiembre 19 donde están diciendo que en Irán las niñas de 9 años podrán ser esposas. Y ellas no pueden decir que no ni los padres. Ahora en noviembre, esa ley acaba de pasar también. Pero las mujeres americanas, con todos los derechos, se están peloneando porque están enojadas que el partido de ellas no ganó. Estas mujeres de estos países quisieran tener los problemas que tenemos aquí. Por favor, estemos orando por las mujeres del Medio Oriente. Que el Señor las alcance. Gracias.